Voy a cantar esta zamba al negre de corazón y darle la despedida a los pinceles de amor y darle la despedida a los pinceles de amor Descarga mi orgullo y alegre fondo del pueblo enlazado Tienes las puertas abiertas si algún día quieres regresar Tienes las puertas abiertas si algún día quieres regresar Es la Virgen de María, es la patrona de este mansilla Ay, pinceles queridos, yo nunca lo olvidaré Siempre lo tendré presente, en cuanto en mi lugar hay que ser Esta zamba tiene esperanza, a lo cual lo quiero nombrar Los pinceles ya queridos, le dejan amor y paz Así ya lo despedimos, con virtud de amor y fervor Pinceles queridos se quedan, ahí dentro de mi corazón Pinceles queridos se quedan, ahí dentro de mi corazón Es la Virgen de María, es la patrona de este mansilla Pinceles queridos se quedan, ahí dentro de mi corazón Pinceles queridos, yo nunca lo olvidaré Siempre lo tendré presente, en cualquier lugar hay que ser Siempre lo tendré presente, igual que en cualquier lugar hay que ser Güncerулиlo, yo nunca lo amor Un lar de ellas Gracias por estar aquí